Entonces Cristo vino hacia mí, con gloria a Dios Él me libertó. Entonces Cristo vino hacia mí, con gloria a Dios Él me libertó. Me libertó, me libertó, rompiendo hierro de esclavitud, siento la gloria de mi Jesús, con gloria a Dios Él me libertó. Siento la gloria de mi Jesús, con gloria a Dios Él me libertó. No hay pecados, no hay dolor, nada en el mundo me hará volver. Adiós, tristeza, adiós dolor, con gloria a Dios Él me libertó. Adiós, tristeza, adiós dolor, con gloria a Dios Él me libertó. Adiós, tristeza, adiós dolor, con gloria a Dios Él me libertó. Adiós, tristeza, adiós dolor, con gloria a Dios Él me libertó. Siento la gloria de mi Jesús, con gloria a Dios Él me libertó. Siento la gloria de mi Jesús, con gloria a Dios Él me libertó. Adiós. Adiós. Gracias.